Otro escrito de Roberto Guzmán María de los Ángeles de las Eras Ortiz Nació en el barrio de Cuatro Caminos, en Madrid, España, el 4 de octubre de 1944 Ahí pasaría los primeros años de su vida Sus padres fueron Tomás de las Eras y María Ortiz Actriz y cantante española, conocida artísticamente como Rocío Durcal La carrera de Rocío Durcal comenzó en los cines Pero sin duda por lo que más se le tiene memoria Es por su gran voz y su talento como cantante Proveniente de familia de obreros que vivían con el sueldo que ganaba su padre Tomás Era camionero y luego taxista Y más tarde como probador de coches del SEAT Rocío Durcal comenzó su carrera artística participando en diversos festivales y concursos radiales de canto Apoyado en secreto por su abuelo paterno que creyó siempre en su talento y fue su primer admirador A los 15 años de edad, en 1959, con aprobación de sus padres Participó en el espacio televisivo Hoy desaparecido primer aplauso Que se transmitía en el canal público de televisión española Ahí la conoció el cazatalentos Luis Saenz Quien después por muchos años sería su manager La anécdota de su nombre dice que su manager pensó que su nombre verdadero era muy largo Y que por lo mismo no era estratégico para comercializarlo Buscaron un nombre que fuera corto y Saenz quiso uno claro, vital, fresco, como el Rocío Y de ese modo surgió el nombre de Rocío Quisieron un apellido muy español, por ejemplo, fiestas Pero no llegaban a llenar el gusto y las expectativas Luego lo encontraron en un mapa de España La niña cerró los ojos y empezó a dar vueltas Y finalmente puso el dedo sobre una pequeña población de la provincia de Granada llamada Durcal Donde más tarde Rocío sería homenajeada con grandes honores Participó en el filme Canción de Juventud Y su primer película como protagonista junto con grandes actores de esa época En ese tipo de películas se le ponía especial énfasis a lo musical Pues era la parte fundamental para dar a conocer a Durcal como cantante A los 17 años viajó por primera vez a México en medio de un entusiasmo desbordante Lo mismo sucedió en Venezuela, Puerto Rico y en los Estados Unidos Donde se presentó en el célebre programa Ed Sullivan A México volvería en múltiples ocasiones Al que estaría íntimamente ligada en muchos aspectos Es por eso que se le conocía como la española más mexicana Desde 1962 se hizo su primera película Le siguieron 14 películas más Todas con gran aceptación en España y varios otros países Algunas de ellas eran 1964 tengo 17 años 1966 acompáñame 1967 amor en el aire 1977 me siento extraña También participó en dos series de televisión para televisión española Rocío conoció en 1976 al cantante que habría de ser determinante en su carrera artística El compositor mexicano Juan Gabriel Fue un placer conocerte Quien compuso para ella varios temas que rápidamente se hicieron muy populares desde 1977 A partir de entonces se la identificó como intérprete de música ranchera Y se convirtió en la embajadora del folclore mexicano Se calcula que Rocío Durcal ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo A la fecha de noviembre del año 2005 Siendo la cantante española con mayores ventas en el extranjero Algunas de estas canciones por razones obvias de antigüedad Se encuentran fuera de circulación Y sus temas solo pueden hallarse en alguna de sus películas o copilaciones Grabó 35 discos de estudio desde 1963 hasta el año 2005 También participó con varios artistas haciendo duetos y canciones muy famosas Enrique Guzmán, Joaquín Sabina, Diango, Roberto Carlos, Julio Preciado, Juan Gabriel y muchos más Su tipo de voz es mesosoprano Mirarás hacia el cielo, te verás volando Te darás las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cubicaron Ahogarán sus sueños que no despertaron La reina de las rancheras La señora de la canción La diva de divas Incursionó en el género de la ranchera Balada, bolero, flamenco, copla, tango, salsa Fueron muchos éxitos y grandes las giras que se extendieron por varios años Entre muchos de estos, algunos de los más reconocidos son Fue un placer conocerte Me gustas mucho El canalla La gata bajo la lluvia Tenías que ser tan cruel Como tu mujer Que el mundo ruede Como han pasado los años Y nos dieron las 10 Y su más grande éxito Amor eterno En el año 2001 Después de la grabación de su álbum Entre tangos y mariachis Se le diagnosticó cáncer de útero Durcal canceló sus giras Mientras se sometía a tratamientos médicos En el año 2003 Desde España Colaboró con el cantante mexicano Julio Preciado Al hacer dúo para los temas Si nos dejan Incluidos en su álbum Que me siga la tambora Antes de grabar su último álbum En el año 2004 En otro examen Se descubrió que el cáncer había pasado a los pulmones La artista volvió a someterse al tratamiento de quimioterapia Sin embargo cumplió con el compromiso de grabar el álbum Alma Ranchera Como un homenaje a la música mexicana Pero debido a su tratamiento No hubo gira para promocionarlo Rocío Estaba muy enferma Finalmente el artista Falleció el 25 de marzo del año 2006 A los 61 años de edad En su casa de Torrelodones A 25 kilómetros de la ciudad de Madrid Pasando sus últimos días en compañía de su familia Su cuerpo fue trasladado al cementerio La Paz En Alcobendas, Madrid Rocío Durcal pasó de concierto en concierto Recibiendo premios, trofeos y distinciones Sus discos se vendían como pan caliente Y la gente no dejaba de aclamarla Admirarla, aplaudirla Sin duda pasará mucho tiempo para que brille en el firmamento Otra artista con la calidad de esta singular estrella Cuando hablamos de gente que trasciende De personas que lucharon toda su vida Por larga o corta que está afuera Patricia Patiño Apunta escribió Esta semana es dedicada a las mujeres cantantes Que le han cantado al amor Al desamor y al sufrimiento No quise dejar pasar la oportunidad De dedicar este documental de Rocío Durcal A dos grandes mujeres A mi hermana Leti Y a mi sobrina Berenice Beba Ya que ellas cantaban juntas las canciones de Rocío Durcal Beba soñaba que algún día se casaría Al escuchar Vestida de Blanco Sueño que no pudo realizar Y mi hermana lloraba con amor eterno Recordando a su hijo Cristian de 8 años Que se había adelantado en el camino Y después cantaban Me gustas mucho Se secaban las lágrimas Se reían y seguían cantando Pero tristemente en marzo del 2020 Le tocó a Berenice partir al cielo A reunirse con su hermano Y dejarle un dolor aún más grande A mi pobre hermana Un dolor que llevará con ella El resto de su vida Muchas veces uno cree que sufre Y te das cuenta que tu sufrimiento Es mínimo a comparación del sufrimiento Que vive día a día Las personas que te rodean Berenice Te recordamos con cariño Y nos acordamos de ti con esta música Y a mi hermana Leti Recuerda Leti Recuerda que también hay otros lugares Donde se puede cantar Porque sabes Me gustas mucho Por siempre Un amor eterno Patricia Patiño Aponte Gracias Rocío Durcal Por acompañarnos a lo largo de nuestra niñez Con el carisma que enriquece Y alegra nuestras vidas Sin duda pasará mucho tiempo Para que brille en el firmamento Otra historia con la calidad De esta singular artista Señoras y señores La española más mexicana Rocío Durcal Tiene perdida la esperanza De tenerte entre mis brazos Que ese día va a llegar Desde hace mucho que me gusta Si lo que me gusta Lo tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día Tú que quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano Sueras mío Yo seré Y algún día Y lo tengo que lograr Que confiador Que ya te lo advertí Que no descansarías Que no descansarías Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Te gustas mucho Te gustas mucho Tarde o temprano Seré tuya Y yo pudiera Te gustas mucho Te gustas mucho tú Tardío, temprano, sé de tuyo Y yo tú serás ¿A que sí? ¿A poco no? ¿No? ¿Ya no quieres? Ay, chiquita Quiero decirte Que prefiero perderte que mantenerte Que con este amor que ya te lo bendí Que no descansarías hasta que sea mi amor Pues tú me gustas y hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardío, temprano, sé de tuyo Y yo tú serás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tardío, temprano, sé de tuyo Y yo tú serás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tardío, temprano, sé de tuyo Y yo tú serás Mañana presentamos otro Apaguen la luz Otro especial musical Ahora de Amanda Miguel Que hasta donde sé creo que es argentina ¿Verdad? Espero no equivocarme Ella también tiene una gran trayectoria Tardío, temprano, sé de tuyo